Yo no sé, ya cambiando el tema, si voy a, si voy a hacer sentir mal a mi amiga vegana Nelfa Núñez, con lo que voy a decir, pues la voy a comparar con Amelia Alcántara. Qué fuerte, Rosy. Yo no sé si ella se la pone brava, pero. Por sonidista. Ajá, porque dime, Amelia un sonido, ahora Nelfa, entonces, tú quizá no quieres compararla porque, señores, en Nelfa hay capacidad, hay profesionalidad, pero yo creo que se le está yendo la mano, no sé, Iluminada Muñoz, vegana, que me tocó entrevistarla en algún momento en un trabajo para Cachicha, esa plataforma en el Carnaval Vegano, la entrevistamos ahí, conocemos a Iluminada Muñoz, la seguimos, la escuchamos en la Z101 y la periodista respondió a los rumores y acusaciones de que ella habría sido la responsable, eso fue lo que entendimos, de chocar a la compueblana Nelfa Núñez en un estacionamiento de Santo Domingo por la supuesta pelea que ambas, por el amor del diputado del Distrito Nacional Aníbal Díaz, según contó la comentarista de farándula, Yelida Mejía. Vamos a escuchar brevemente a Iluminada qué fue lo que dijo. Yo asumí que era un problema como que Nelfa estaba con un diputado, pero no puedo decirlo, pero eso fue lo que yo interpreté. Vamos a ver. Y voy a exponer las razones. Les pido públicamente que anden rapidito el diputado y la joven Nelfa Núñez, o exponen a la persona que le impactó con el vehículo, o lo voy a hacer yo. Y voy a solicitar el video y voy a exponer el lío que ustedes tienen ahí y voy a exponer las razones por las que quieren meter a una persona que tiene dos años y medio en esta capital y lo único que ha hecho es trabajar. Nunca he venido aquí a detractar a nadie. Nunca he venido aquí a hablar de nada personal. Es injusto lo que se está queriendo hacer. Mira, yo soy de lo que piensa que en ocasiones cuando una comunicadora, ya sea un personaje público, se está haciendo famosa, y en este caso Nelfa Núñez, que está haciendo un buen trabajo en la comunicación, está haciendo alguno trabajo a nivel de maestría de ceremonias, etcétera, etcétera. Yo digo que ese tipo de situaciones se conocen más producto de la misma fama que genera este tipo de personas. Pero también te voy a decir lo siguiente, la fama, señores, la fama y el que hablen de ti es adictivo, Alex, porque te da un nivel de dopamina, ¿qué se llama? Que tú te pones, ay, pues porque están hablando de mí, porque me están dando like, porque están viendo los videos. Cuando tú ves que ese video tuyo se reprodujo cien mil veces, que cien mil gente lo vieron, o que tú tienes una cantidad de seguidores aquí en Instagram que puedes monetizar, eso te da una dopamina y yo tengo quince mil y pico seguidores. Comparar a Nelfa Núñez con Amelia. Juan Miguel, pero es que estamos hablando de Nelfa todos los días prácticamente. Es lo que yo considero, lo que ya te dije anteriormente. Pero te voy con lo siguiente, ella está buscando eso, porque hoy la vi en el programa que hace junto al Moreno, el de la UCA, que ella empezó y tiró una fuerte a él. ¿No será que al árbol que da frutos ese es el que se le tira piedra? Otra pregunta, ¿no será que hay envidia? Juan Miguel dijo famo, Juan Miguel dijo famo. ¿No será que hay envidia? Los frutos de ellos están viendo y... Pero también sé, y he escuchado por ahí algunos comentarios de que a Nelfa no le cae muy bien, a mucha gente de su pueblo, de La Vega. ¿Es verdad o es mentira? Voy a dejar eso ahí. ¿Crees que se está poniendo aceitosa Nelfa Núñez? Si tú quieres déjame en los comentarios si es verdad que a Nelfa no le cae bien. Atención veganos, ¿es verdad que Nelfa Núñez en el sector de la comunicación no es muy aceptada? Respóndanlo aquí ustedes. ¿A quién que no le cae bien Nelfa? ¿Qué dicen las malas lenguas? Mira, la vez que nosotros le hicimos la entrevista en Santiago, en La Vega, ¿te acuerdas que fuimos a hacer una entrevista? Ella vino también a nuestro estudio cuando transmitíamos por Televiaducto. Busquen esas entrevistas en YouTube, muy buenas esas entrevistas. Vayan a nuestro YouTube y denle like, suscríbanse, reproduzcan nuestros videos y denle esos chelitos, señores. Pues sí, la cuestión es que cuando a ella le hicimos la entrevista, tú sabes, ya no era lo que es ahora. Tú sabes, yo la noté muy humilde, no sé, en los últimos días. Lo sigue siendo, yo fui al programa este de Extremo a Extremo, me encontré con ella. Hola Alexander, ¿cómo estás? Inmediatamente se levantó ella y me saludó. Aquí estamos, haciendo nuestro trabajo. Le pide una foto, me tomé una foto y conversé un rato con ella. Yo me topé con ella también en Premios La Flor en la Capital, que se realizaron hace poco. Y también fue a saludarnos con mucho cariño, nos vemos por ahí. ¿Y cuál es tu intención de comparar? No, Ale, por el tema del sonido que está buscando ella. Como que se siente así, como ese, que le baje dos. Pero que entonces este medio se trata de muchas cosas y una de ellas es esa, sonar. Yo no lo quiero decir, no lo quiero decir. Porque estamos viviendo en la era del sonido, estamos viviendo en eso. Tú no facturas si no tenés sonido. Tú lo dijiste, Rosy. Todos tenemos ese deseo de atención y sobre todo lo que estamos en los medios de comunicación, lo que queremos. El ser humano es así, nosotros somos así. El ser humano es así, pero es uno que le gusta la comunicación más todavía. Entonces, imagínate, eso es lo que estamos viviendo hoy en día, es una forma de hacer comunicación. Es un poco difícil cuando se meten al ambiente, al término personal, pero. Pero es parte de, además, si usted no quiere que se hable de usted y más uno que esté en los medios, no publique nada. Hoy, por ejemplo, voy donde Nelfa otra vez, ella publicó un video, yo la sigo. Yo creo que una de sus primeras visualizaciones soy yo. Tú eres fan de Nelfa. No, yo la sigo, yo la veo, porque la conozco y ella hace un trabajo bueno, me encanta. Yo la sigo, ella ya, cuando la vi, me dijo, ¿qué me tiran un ramplimazo de vez en cuando? Ella se da cuenta. Por ejemplo, ella publicó videos que se están mudando. Y después publica uno, que no le pregunten, porque ella se muda tanto, que si se está mudando. Pues, Nelfa, si tú no quieres que te pregunten, no publique nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la periodista? Periodista es... ¿Qué es lo que pasa con la periodista? Con Iluminada. Habría que ver qué es lo que está pasando ahí. Nos gustaría que fuera Nelfa la que hablara. A ver qué está pasando ahí. Ella hablará. Porque se habla de celos, se habla de muchas cosas. Hay que esperar qué está pasando ahí. Y si ella va a hablar o se va a quedar callada. Señores, llegamos a la parte final de esta transmisión. Recuerden que yo he visto de Blanco y Más esta camisita light que tengo puesta hoy, con jeans rascados, es de Blanco y Más. En Plaza Deli, primer nivel, Blanco y Más. Chau. 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 Chau.